Graziani, 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 Graziani abrió, remató el arco con todo Meli, le quedó el rebote, está el gol de Colón, el remate al arco, el gol que se acaba de perder. Mansilla, el gol que se acaba de perder. Increíble, gritaron gol en la platea porque se movió la red. En el momento más complicado, cuando se acentuaban los criterios de Neuls, ahí aparece este rebote, le pega a Mansilla, tenía todo el arco, se lo había ofrecido el arquero Guzmán al buscarse, al volcarse sobre el palo derecho. Sin embargo, buscó esa zona y le pegó desviado. Es un gol increíble.